¡Ay, papá, qué asco! A ver, papito, regla número uno de la jornada de aseo de papi. No estés a menos de cinco metros cuando se esté cortando las uñas. ¿Y quién es la culpa? Paco, gas, ¿no tienes más nada que hacer? ¿Qué tal ir a atracar a ancianitas? ¿O robarle los dulces a los niños? ¿O ir a ahorcarte en el árbol de la esquina? ¡Chao, papi! ¡La pasé muy delicioso! ¡El amor, el amor, el amor, el amor! ¿Ya se levantaron? Qué chévere porque, pues, yo me levanté muy temprano esta mañana a comprar la leche para el desayuno. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¡Ay, hermanita, qué coincidencia! Tienes puesta la misma ropa que llevabas ayer cuando saliste. ¿Es que acaso no se arruga metida en la guantera del carro de tu novio? ¡Chúpate una media de mi papá mocoso! ¡Ay, bueno, pelados! Aprovechemos este día en familia. ¿Todos se van a quedar en la casa? ¿Qué te sucede, mamá? Yo tengo que ver cómo hago para levantarme una de las boletas del concierto de los escupitajos verdes que tocan mañana. ¡Ay, sí, Kelly, es cierto! Tendrás que atender muchos más clientes. Tienes razón, Willington. Tengo que trabajar muy duro para conseguir esa boleta. ¡Papá! ¡Por favor, dame la plata! ¡Te lo suplico, te la imploro, por favor! ¡Dame la platica, dame la platica! ¡Sí, son solamente 300 mil pesitos, no te cuesta nada! ¡Por favor, por favor, yo soy la hija de tus entrañas! ¡Dame la plata, sí, sí, sí! Bueno, bueno, mamita, está bien. Bueno, vaya. Si me trae un huevito del gato de los vecinos. ¡Chopi! Mamey, gracias. Y pobrecita, siempre cae con la misma. Olé, papito. ¿Y tú por qué estás tan tranquilo? No es que te morías de las ganas por ir al concierto ese de las flemas amarillas. O como se llamen. Es que ya conseguí la boleta. ¿De dónde sacaste la plata? Yo tengo mis propios métodos para conseguirla. Pa, ¡me caes mal! ¿Y estos mocosos quiénes son? ¡Kelly! ¡No me digas que son hijos tuyos! Venimos listos para el camping, señor Rocha. Ah, pues listo, suerte. Que la pasen bacano. ¿Qué hubo? ¿Dónde consiguieron la llave o qué? ¡Respeten! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Chao. ¿Usted nos va a llevar a acampar? ¿Y yo por qué, Gracia? Porque nos ganamos la rifa. Felicitaciones. ¿Usted es el feliz ganador de un día de camping con Paco Rocha? ¿El hombre que acampó con Robinson Crusoe? A ver, pelados, lo que pasó fue que Robinson cruzó y lo cogió un carro. ¿Caolín? ¡Pare! No, pero ¿quién se inventó esta rifa? ¡Ey! ¿Cómo así, papito? ¿Vendió a su progenitor? Ay, no te vendí, no seas exagerado. Simplemente te alquilé. Claro, ¿te acuerdas? Como tú lo hacías, sí, señor. Cuando yo tenía cinco añitos, cinco añitos, papá. A las mujeres que pedían plata en los semáforos. Bueno, ya llegamos al punto. Qué pelado tan resentido este. Uy, papi, qué delicia de plan. Acampar. Aguantar hambre, chupar frío, dormir encima de un poco de raíces viejas. Nada que no hayas hecho en esta casa. Entonces, ¿qué, papi, Rony? Ay, ay, a ver, a ver, ¿en qué dice el futuro de la humanidad? Ese es el señor que nos da repollitos en Halloween. No, 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 un momento, un momento, por favor. Yo les juro que fue Amparito, mi esposa. Ella fue la que tuvo esa idea, pero les tengo una muy buena noticia. Sí, ya la comencí para que la próxima vez les dé yuca hervida. ¿Ah, qué dicen? Qué asco. Mire, mire, Oscar, las gracias de mi hijo. Ay, qué bueno, Paquirri, ¿lo va a llevar de camping? ¿Y cómo se le ocurre, papito? Si me tengo que aguantar las alimañas, las bestias salvajes de esta casa, ¿me voy a chupar también las que hay en el bosque? Ay, Paco, pero cómo vos los vas a desilusionar de esa manera. Ay, mireles esas caritas de inocencia. ¡Auxilio! Bueno, a ver, a ver, niños, 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 niños. Yo les voy a llevar a ese camping. Pero usted no es el señor que campó con Robinson Crusoe. No, pero yo soy íntimo, pero íntimo amigo de... El Moan, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Del Guri Guri? De la Patazola. De esta señora que la llamaban, que es que la llorona. ¿Nos va a llevar o no, don Paco? Ay, hombre. Ay, vamos, vamos. Oscar, no, no, yo... Prefiero quedarme viendo un estrictiz de Lola. Con eso le digo todo. Uy, papi. Entonces, eso quiere decir que podemos pasar todo el día runchaditos los dos. Larguémonos de camping, pelados. Caigan con la plata ahí de la gasolina y el peaje. Vámonos de aquí. ¡Sí! ¡Tú! Que la fuerza los acompañe y chao, pescao. Quieto, quieto ahí, pelado. ¿Qué le paga a don Toniel? Si va a ir el amigo que acampó con Robinson Crusoe, también va a ir el fruto de sus entrañas. Con la única diferencia de que yo sí voy a regresar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!